La vida es una tómbola La tómbola, tómbola En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué Yo poniaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu Porque la vida es una tómbola Tómbola, tómbola La vida es una tómbola Tómbola, tómbola De luz y de color De luz y de color Que el ritmo de la tómbola Me lleva con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola La vida es una tómbola Tómbola, tómbola Va cantando, cantando, cantando Mi corazón